¡Hola! Espero que todos estén teniendo un super lindo día. Yo soy Merti Fresh y este es el Fresh Tip del Día. Hola, ¿cómo están todos gente bonita? Hoy les voy a dar un super rápido tip como siempre. Yo sé que la mayoría de ustedes compraron este tipo de blusas porque creo que cuando empezó la primavera y el verano fue lo más en tendencia, super segura. Que comprases una, yo sé que si no te hagan. Creo que ahorita ya las mega, super mega quemaron porque todo el mundo las usó, pero si tú en casita ya no la puedes usar porque dices, ok, ya todo el mundo la usó, ya la usé. Hoy te voy a dar un tip como hacerla que se mire diferente, como lucirla super padre, pero no así. Ok, lo que vamos a hacer es quitarnos las mangas como siempre. Vamos a enrollar hacia adentro. Enrollar así. Enrollar hacia adentro. Enrollas, enrollas, enrollas. Hacia adentro también. Enrollas, hacia adentro para que no se miren, ya no se mira. Enrollas, hacia adentro y enrollas y enrollas y enrollas y enrollas. Ya que estén las dos enrolladas, vamos a cruzarlas y amarrar atrás. Lo padre de estas luces es que se jalan las mangas, entonces vas a tener bastante stretch. Y miren lo bonita que hice, mira de enfrente. Es un super look muy padre. Igual si quieres desayar pasita la puedes doblar, pagarle un poco, te la puedes bajar. Pero queda super linda, ¿no? Queda completamente como otra hermosa diferente. Vueltecita. Queda super padre detrás para el calor. Y se mira super linda, super padre. Creo que es algo que podemos reusar y reusar, reusar. Si la compraste en el verano y la quieres utilizar en el otoño o en el invierno, te la puedes poner así, ponerte un saco arriba y ¡listo! Todo lo padre, ¿no? Y luego estaré enseñando así, eso. Ahora vamos con la segunda. Aquí tenemos otra de mis favoritas. Me encanta porque la mezclilla jamás pasa de moda, entonces te la puedes poner en cualquier temporada. Y me encanta porque tiene estas aberturas también super, super sexy. Aunque me encante y la puedo utilizar todos los días, aburre. Y aparte no me la puedo poner a veces cuando hace mil de calor, las mangas me ahogan y digo ¡Dios mío! Entonces lo que vamos a hacer es, obvio también, quitarle las mangas. Solo, mira, ya se me manchó aquí de mama creo. Una vez que tenemos las mangas afuera, solo vamos a dejar tres botones aquí cerrados, o depende más o menos donde esté tu boobie, tu torso. Yo solamente voy a dejar tres porque aquí empieza mi boobie. Y después vamos a meter, acuérdense, para adentro, para que no se miren las mangas. Entonces las escondemos y doblamos un poquito así, enrollamos. Las vamos a enrollar junto, que vengan derecho a la panza, no a la boobie, a la panza. Aquí en la pancita, le vamos a hacer un nudo, y lo vamos a abrir así bien. Vamos a jalar lo que está aquí. Y una vez que la acomodemos, va a quedar aquí un tipo triángulo. Y ahora vamos a agarrar esto, las dos manguitas. Agarran las dos, aquí ya se me se abrocha un botón, se se abrocha un botón, no pasa nada. Agarramos las dos colitas de la blusa, y vamos a amarrar por arriba del nudo que ya teníamos. Por arriba. Y acuérdense, siempre tiene que estar checando que el triángulo siga ahí. Amarramos. Las mangas no las vamos a tocar, estas las dejamos ahí. Amarramos por arriba. Volvemos a amarrar otra vez, las colitas de la blusa. Y esto, vamos a agarrar una para un lado, y esconder otra para el otro lado. Y tarán. Tienen un crop top con un triángulo muy sexy, creo que se mira súper lindo. Algo que pueden utilizar en cualquier temporada del año. Y como siempre, lo pueden utilizar cuando quieran. Y si se aburren de esas mangas, pues ya saben, tendrán un súper tip. Muchísimas gracias por ver mis videos, les mando muchísimos besos. Y nos vemos en el siguiente Fresh Tip.